A falta de dos días para el lanzamiento del Rally de Alemania en D-Rally 2.0, nos han anunciado el contenido que va a haber en AsiSon2, el DLC número 2 de D-Rally 2.0. Acompañarme y os lo muestro a continuación. Vuelven a repetir formato los de Codemaster, nos vuelven a venir con 6 entregas repartidas en el tiempo, empezando a comienzos de Junio y acabando a mediados de Agosto. Esta vez cabe destacar que el contenido no es tan enfocado al Rally directamente, sino que tiene bastantes toques de Rally Cross. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a ver fecha a fecha que nos traen nuevamente en este D-Rally 2.0, en este segundo DLC. La primera entrega es el 4 de Junio, como ya os he comentado, y viene con el contenido siguiente, Peugeot 205 T16 edición Rally Cross. Luego también de coche tenemos el Ford RC200 Evolution y una skin especial, Libri, ya sabéis, son las pinturas. La segunda entrega es el 18 de Junio y es una ubicación, pero de Rally Cross, la vía RX, que es un circuito que está en Letonia y es el que nos van a traer. Aquí os está dejando ahora mismo el contorno del circuito para que lo vean. Y es, como ya les he dicho, una ubicación de Rally Cross. Tercera entrega, el 2 de Julio, nos van a venir con el Portrait 911 SCRS, un espectáculo. Fijaros en las imágenes que de este ya han subido imágenes previas, son alucinantes. También con el Lancia 037 EVO 2, del cual también han hecho imágenes, que también las estaréis viendo ahora con este vídeo de fondo, y nuevamente una pintura especial. Ojo, el 16 de Julio, cuarta entrega, nos viene el Rally de Gales. Aquí sí que es Rally y no contenido de Rally Cross. Rally de Gales para este D-Rally 2.0, ya llevamos de menos esa grava y ese barro de Gales. 30 de Julio, Lancia Delta S4 Rally Cross, MG Metro 6R4 Rally Cross y una skin especial. El 30 de Julio tenemos contenido para Rally Cross. Y última, pero no menos importante entrega, el 13 de Agosto, el Rally Cross, circuito de Rally Cross en Alemania. Con esto cierran el total de 6 entregas para esta Season 2, habrá que estar atentos al contenido para ir probándolo y diciendo qué tal. Vale, aquí en este canal me comprometo a subir todo e ir más o menos probándolo, para que aquellos que no tienen el DLC, pues que vean si les compensa o no les compensa. Y dicho esto, gente, llega al final este vídeo, espero que les haya gustado, que estéis más informados, compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas para que ellos también lo estén. Darles el licazo, gente, que ayuda muchísimo y dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!